con Mónica, el Viva Trendy. Vamos contigo. Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero platicar con ustedes acerca del efecto pijama. ¿En qué te afecta? Porque sí, es muy, muy importante. Son cinco puntos, que bueno, son más, pero yo les quiero poner cinco puntos. Primero que nada, el home office, el trabajar en casa. En esto afecta porque primero, no es productivo ni es eficiente si estás en pijama. Número dos, el autoestima, te deprime. Te deprime no estar arreglado, la verdad. El no traer una ropita adecuado para estar en el día, el estar en pijama, deprime. El tercer punto, el peso. Como normalmente la pijama es holgada, pues bueno, no te das cuenta cuando aumentas de peso o cuando adelgazas. Con lo que te puedes dar cuenta normalmente son con los jeans. Qué bien, pues agarra muy bien el cuerpo y ya te puedes dar cuenta si te queda grande o chico, ahí vas viendo. Cuarto punto, el tiempo. El tiempo se te va pasando muy lento. Muy, muy lento cuando traes pijama. Por lo tanto, la idea es ir poniéndote ropa que sea del diario, aunque no estés muy arreglada, pero bueno, es algo importante. Y el cinco, los hábitos. Sí, nuestros hábitos cambiaron, pero aún así podemos adaptarlos al estar aquí en casa. Recuerda, haz ejercicio, ponte activa, arréglate, ponte guapo. Y pues bueno, estos fueron El Viva Trendy. Gracias, Moni. Pues sí, no hay que estar en pijama todo el día porque se te basan los días muy largos. Hay que ponerse guapa. Primero que nada, bañarse. No, y guapo también. Ponerte ropa. Guapo también, porque que no le caiga el ánimo, porque de repente andamos con la playera rota de la axila y eso. No, no, por favor. Así no funciona. Todo mundo guapo, por supuesto que sí. Gracias, Moni. Con ese efecto pijama, me encantó. Y esto fue El Viva Trendy. Muchísimas gracias, Mónica.